¿Firmar un convenio más para asegurar el abastecimiento para octubre, noviembre, diciembre? Así es. Ahorita el agua que se tenía en convenio era hasta el año agrícola que finalizó en el mes de septiembre. Ese es el agua que estaba en convenio y que ya se entregó al organismo operador. Y nada más nos faltaría que el organismo operador conveniara con los usuarios agrícolas en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Eso a mí sí me preocupa porque no se tiene ningún convenio firmado con los usuarios. Y por lo tanto los mismos módulos ofertadores, los que son normalmente ofertadores, pues no han puesto un volumen sobre la mesa que digan esta agua tengo disponible para hacer un convenio. Ok. ¿Y el gobierno no ha puesto atención en eso ahorita? Lo que pasa es que el problema más álgido originalmente era el adeudo que se tenía hasta el mes de septiembre. Y trataron de resolver conveniando con los usuarios la forma de pago de esos 20, 25 millones de pesos que se tenían de adeudo. Y creo que sería, bueno, sería momento en septiembre de haber platicado un convenio de la hora de octubre a diciembre. Pero con todos esos problemas que se vinieron y luego el corte de luz a la CUEDUC y todo lo demás, pues se ha dejado de lado, pero se tiene que firmar un convenio con los usuarios. ¿Cuánto es el volumen de octubre, noviembre, diciembre? Estaríamos hablando de unos 30 millones de metros cúbicos en los tres meses. ¿Y en dinero? Unos 32 millones de pesos aproximadamente. Bueno, gracias. Respecto al adeudo que se tiene con el distrito de riego por conducción, que ese es el factor que nosotros le cobramos, han estado abonando. Han abonado de hecho 2 millones y medio más o menos de pesos. Ahorita el adeudo de ellos con nosotros anda alrededor de los 3 millones pasaditos. De 5 lo bajaron, de 5 el pasado lo bajaron a 3 pasaditos. ¿Y el monto de 20 millones? El monto ese de los 20 millones es monto que el acueducto, el organismo operador, le debe a los usuarios, a los módulos de riego. O sea, se les ha pagado. De hecho vino el director de la CES Tijuana, Elito Pete, la semana pasada, el lunes, estuvo aquí. Se hizo una especie como de convenio. El viernes de la semana pasada también se conectó a través de vía remota. Y ya se llegó a un convenio. Se abonaron 6 millones la primera semana. Hubo la promesa de que esta semana se iban a abonar otros 6. Creo que ya están. Y nada más les quedaría pendiente dos pagos, que creo que son alrededor de 7 millones y fracción. Que serían alrededor de unos 15 millones de pesos lo que está pendiente de pago con los usuarios. Y con nosotros estaría pendiente los 3 millones y fracción más lo que se va facturando. De hecho le acabamos de mandar una factura, aquí está, a Tijuana, por un millón, 2 millones 189. Y diga, ¿no ha habido necesidad de cortar el agua al acueducto? De hecho no le hemos cortado el agua al acueducto más que el día que se les fue la luz. En ese periodo de tiempo, 3 o 4 días, se le cortó el agua porque ellos cerraron la cumperta. Y ese fue lo que a nosotros nos provocó. El derrame. El derrame que tuvimos ahí pegaba las colonias que estaban contiguas al tramo ese del 95 al 101 del canal Reforma. Ese fue el problema. Afortunadamente no pasó a mayores, pues fue poca agua la que se tiró, no fue mucha. Pero sin embargo pues fue un problema, que tuvimos que estar trabajando ahí toda la noche, tuvimos que ir a nuestra maquinaria, etcétera, etcétera, para poder salir de ese... ¿Y el suministro ahorita de agua está normal todo, ingeniero? Sí. Ahorita en este momento tenemos un suministro de acuerdo al programa. Con la gente del acueducto traemos ahí un bajo nivel. Nos están faltando unos 500 litros, 600 litros más o menos, porque el agua de ellos es de la mesa arenosa. Sí, es agua. No es agua que nosotros tengamos ni que los usuarios tengan en su programa. Se les está entregando y se les está entregando un poco más. Se les está entregando ahorita 1.500 litros adicionales que son de los usuarios agrícolas. Entonces no es que tengan menos agua. Tienen más agua de la que deberían, porque su agua es de la mesa. Ok. O sea, la mesa arenosa es para darle agua a Mexicali, a Tecate, a Tijuana y a Rosarito. Y a Ensenada. Entonces el agua esa es la que se les está entregando más un apoyo que se les está entregando de parte de los usuarios agrícolas. Ok. Entonces así está ahorita el momento. Bueno, pues estaría así.